Hablemos de tus ojos, de los míos Presagios al mirar sin decir nada Me están acariciando tus impulsos Como mis otoñas de la mañana Acércate hasta a mí, no digas nada Enciérrame en tu red de pescador Hablemos de la asfixia que me mata Estar siempre ahuyentándolo al amor Soy preso de tus ojos, de tu boca, de tu piel Imaginando calciar el tímpano que encía de tus labios Escucharon te quiero y nada más Quiero habitar los cielos de la luna Contigo desterrar este disfraz Con alma de guerrero hacerte mía No en el sueño, sino en la realidad Amor como el que siento me hace daño Hablemos que es preciso dialogar Anímate a decirme que me amas Anímate a decirme que me amas Hablemos de la asfixia que me mata Desde que mi En bajamos de la asfixia de mi